Muy buenas gente, soy Nemalu, hoy les traigo un nuevo video al canal, un tanto diferente a la habitual, hoy les traigo un reaccionando a tiradas de los suscriptores, también amigos de mi gremio y otros de otros lados. El video de hoy es especial porque lo editó mi compañero Bardo Gato, el compañero con el que estuvimos en el primer podcast, que si no lo han visto, les recomiendo checarlo, no sé si lo tendrán en la descripción, pero se los pondré por ahí. También voy a anunciarles que mañana, domingo o no sé cuándo estoy subiendo, si todo va bien, el sábado están viendo este video. Así que mañana a las 6 y media tenemos podcast con el compañero Yautia, con el compañero Bagarel y con el compañero Levitant. Espero que se pasen por ahí. Y una última cosita, denle like, suscríbanse, estamos a nada de los 100 subs, a ver si con este video superamos los 100 subs, me haría muy feliz. Y pues nada, los dejo acá en el video. Chao. Empecemos con esto. Vamos a empezar con la orden de llegada. Primero me llegó el video de mi amigo Glodegor. Glodegor está en mi gremio, es un hechicero. Y pues ahorita va por el libro. Creo que va por Rem, vamos a ver cómo le va. No parece que él haya hablado en la grabación, pero vamos a ver qué onda. Ok, sí, va por Rem, sí. Vamos a ver sus steps. ¿Cuántos cristales tiene? 2500, le alcanza para dos pasos de 5. El primero, uno de 5. En estos de 5 la verdad no me suele salir nada. A mí, la verdad. Es muy raro que me salga algo en estos de 5. En los que más no sé, tengo posibilidades de sacar un de cierre del step 3 al step 5. No sé ustedes. Comentenlo. A ver en cuál les va más. Vale. Tengo un buen sueño. A ver, el paso 5. Ok, vamos a ver. ¿Cuál fue su primer eserro? Oh no, brother. Le salió el orbe. Dude, no. Ahorita. Pobrecito. Le salió el orbe. A ver. Vamos a ver. Su segundo paso. Venimos. Yo le di dos runners y solo saqué dos bastones de Emilia. Para que vean. Ah, y un arpa. Todavía necesito. Creo que tres tiros o cuatro. Para sacar las dos arcanas de Reinhardt. Porque tiene un buen. Una buena defensa ahí. Una buena, buena, buena. Le salió Ram. Él quiere a Ram. Estoy segurísimo que él es fan de Ram. Pero, bueno. Una Ram no se desprecia, ¿verdad? Menos en step 3. ¿Fue step 2? Sí, bueno. Fue step 2, ¿no? Ahí está el Wi-Fi cargando. Vamos, libro. Bastón. Otro orbe, Dios mío. Qué mala suerte tuvo. Ah, step 5. Vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver. Suerte con su libro. O con Rem. Ahí salió. Rompió cadenita, obviamente. Y solo dos chances de SR. Imagínense que son dos SRs. Uy, buenísimo. Bueno, no. No, brother. No. No, ni te sentaste, bro. No, no. Creo que le queda. Porque le salió dos veces el orbe. Cuatro. Vamos, come on, come on, come on. Como dice Noya, ¿no? O para Ram. No me sé el nombre de los títulos. Ahí vamos. Vamos. ¿Se puede? ¿Una a una? No. Efe, brother. Efe. Uf, no. Sad. Estos fueron unos tiros sad. Ok, estos son los... ¿Cómo se llaman? Son los tiros del compañero bardo gato. Tiene 1800 cristales. Él... No sé bien por qué va. A lo mejor va a ir al banner de Emilia. Porque él es... Ya, bueno. Su nombre es bardo gato. Él es bardo. Y a lo mejor va por el arpa. Vamos a ver. Primero. Seguro de ver. ¿Qué hace? ¿Una waifu? Va por la waifu. Ojo, ojo, ojo. La waifu. Pero no sé qué waifu quería. No dijo, ¿verdad? No dijo qué waifu quería. Vamos a ver. Bueno, creo que por ahora, ¿verdad? Hay que tener fe siempre, bardo. No, no. No tengas miedo al éxito. Bueno, olvídenlo. Olvíden lo que dije. Perdóname. Vale. Vamos a los tres pasos buenos. Los chidos. Vamos. Se puede. Vamos. Mire eso. No, mejor. Eso es un buen loot, bro. A mí me sale eso. Y estoy feliz de que me salga, que me hayan salido al menos tres S's, bro. Tres S's. Ay, no. Mejor. No el orbe. Dude, no el orbe. Ahí están saliendo muchos orbes, ¿eh? Uy, sal, rem. Ah, quiera rem, quiera rem. Vamos, chicos. Se puede, se puede. Uy. Creo que salió. Vamos, sí salió. Día de suerte. Lo mismo lo acaba de decir. Recuérdeme. Uy, bien, bien. La waifu. La felicidad de bardo. Muy bien, bardo. Creo que reacciona igual que yo, que en el staff de Emilia. No, ya no importa. No, ya no importa. Bueno, entonces, solo me queda asegurar a que era con el rem. No, ram. Eso, eso, eso. En teoría ya. Si le sale el orbe, perdóname, pero me voy a reír. De una vez aviso, si te sale el orbe, me voy a reír. Vamos, vamos. Bueno, acá se dice re asegurado, se dice que va a salir un SR. Tengo miedo, ¿cuál? No va a salir. Tengo miedo. No se preocupen, cualquiera tiene miedo en estas cosas. Otra rem, bien. No copié el arma. Bueno, se alegró. Ok, chicos, ahora tocan los tiros de mi compañera Soul, de mi cuenta pequeña, del gremio Astaroth. Ella tiene 2600 cristales. Ella acaba de iniciar el juego. Vamos a intentar hacerla hechicera. Todavía no sé bien en qué especializarla, si en ataque o en defensa. Pero pronto vamos a ir viendo eso, ¿no? Ya que al fin y al cabo el gremio de mi cuenta secundaria es muy casual, así que... Vamos a tener fe. No sé por qué... ¿Cuál si tiene alguna waifu aquí? La verdad. A lo mejor solo quiere el libro. Vamos a ver sus tiros. Ella no nos platica nada. Pero vamos a comentarlos. No sé si ustedes lo notan, pero luego la gente nueva... Uy, no salió el sonidito, qué raro. La gente nueva normalmente tiene bastante suerte en los banners. Me imagino que es porque deben crecer, pero... Bastante suerte luego tienen. Uy, otro libro. ¿Pero cuántos los son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, son seis. Ok. Tiene bastante posibilidades. Malo sería que no saliera ningún SR, ¿eh? Uy, no. No me digas esto, bro. Uy, qué dolor. Seis libros ese. No, bro. Vamos a ver qué sigue. Hay, hay esperanza. Hay fe. Ok. ¿Cuántos libros están aquí? Cinco, ok. Vamos, sí se puede. SR. Uf, no. No, otra de que... Uh, buenísima. Bueno. Sacó a Rem. Una clase. Buenísima. Pero... Bueno, está bien. Vamos a decir que está bien. Y vamos con el Step 5. Sacará a Rem. Sacará el libro. Mira, viene, viene. Le está invocando, le está invocando. Le está invocando. Vamos, vamos. Se puede el libro. Vamos, 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 vamos. No sé por qué ahí ya no se le escucha el ruidito de la cadena. A lo mejor bajo los efectos del juego. Vamos a ver. Uy, buenísima. El libro de buenas primeras. Nice. Lo invocó, eh. Lo invocó, lo atrajo. Otro mazo. 2 SR, bien. Ahí a lo mejor le hubiera venido mejor RAM para aumentar sus stats ya que es nueva. Pero, ok. Ok. Step 3. Creo que tenía para la ronda completa, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. 3, 4, 5. Son 6 libros. Vamos, que sí se puede. Vamos, que sí se puede. Vamos. Uh, le salió. Ah, es el banner, mira. Le salió Reinhardt. Ok. Ok, le sacó captura. Le gustó, eh. Le gustó. Reinhardt es husbando. Uh, buenísima, eh. Aunque es hechicera, pero viene bien porque tiene super boom. Es más, recuerden, suscríbanse al canal. Denle like si les está gustando esta temática de andar viendo los tiros de la gente. Y en próximas colaboraciones o algún video extra, subiremos más de esto. Uy, otra espada. Uy, lo hubiera... Uy, miren, un libro de ese. Lo puede equipar porque, si no me equivoco, es super boom. Pero, uff. Ok. Vamos a ver si hay más. Y si no, no. Ok. Chicos, este es un amigo. Se acaba de crear una cuenta nueva. Se llama Oli. Tiene 4.000 cristales. Eh, todavía no desbloqué los gremios. Pero vamos a ver qué sale. O Ram y Rem. No sé cómo rimará mejor. Vamos a bajar. Vamos a bajarle un poquito porque siento que está alto. Vamos a ver si los juegos gacha son para Oli o no. La primera es un bastón. Oli dijo que quería ser bardo. Bueno, yo creo que le conviene ser bardo. Ah, mira, ahí está. Yo le salí. Le mandé mensaje, suerte. Nice. Vamos a ver si mi suerte le trae algo. Uy, un violín. Bueno, una guitarrita para allá, para su grid. Este, de bardo. Bastante bien. ¿El cuarto? No. ¿Qué onda? Yo que pensaba que los nuevos siempre tenían suerte. Bueno. Otra. Uy, dos instrumentos más para su set. Bastante bien, eh. Vamos, chicos. Chicos. El último paso. ¿Qué clase viene? Uy, no, bro. Solo dos. Solo dos. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo tan malo sino con Oli? ¿Qué hizo? Bueno, le salió el libro. Y un art. Nice. Esa tiene super boom. Nice, nice, nice. Vamos a ver, vamos a ver. Uf, no. Oli no está teniendo la suerte de principiante que se tiene en todos los gachos, chicos. Press F to pray respect. Uy, buena. Pero al menos si le está... Ah, no. Esa es una pistola, perdón. Te iba a decir, por lo menos están saliendo instrumentos ese. Bueno, sí le salieron unos cuantos. Van a venir bien para su grid. Ok. 3, 4, 5. 5 libros ese. Nice. Primer buen tiro de Oli. Bueno, otro bueno. Otro bueno. Ah, pero tira el... No, le salió la clase. Sin dor. No, la sirenita. Bueno, es una clase al fin y al cabo. Pero, oh, qué puto dolor. Vamos al último step. Vamos. Step 5. Que saque la waifu. No saca waifu, ¿verdad? Uy, este viene potente. Viene potente, chicos. 3, 4, 5. El sexto. No, el sexto ya no se puede, pero... Vamos, se puede. Venga. Buena, buena, buena. La waifu. Uf. No. Bueno. Sacó a Rem. Rem. Creo que es waifu. Creo, creo, creo. Vamos a ver su siguiente tiro para que haya uno más. Le quedan dos tiros. Vamos a ver si el cuarto step es el bueno. Uf. 3, 4, 4 otra vez. Vamos, Oli. Tú puedes. No. Sí. Buena, buena, buena. Buena. Buena, Oli. Buena. Sacaste la waifu. Todavía me duele bastante el nerfeazo que le metieron a ese bastón, eh. Me duele. De target 2 a target 1.5. Oh, me duele. Vamos, se puede. Viene potente. Viene potente. Sacará al husbando. El arpa. El arpa sería buenarda, eh. Buenarda. Vamos, 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 vamos. No. Brother. Bueno. Vamos. Vamos. Brother. Uf, no. Un dupe del bastón de Miele. Bueno, no le fue tan mal a Oli. Sacó bastantes arpas ese. Bueno, instrumentos ese. Así que vamos a ver cómo lo podemos armar. A ver si quiere pasar el lunes al... Al, ¿cómo se llama? A los mejorando grids. Muy bien, gente. Vamos a pasar con los tiros de mi compañera de gremio, Aria. Y a su lado está otra compañera de gremio, Hikari. Este... Vamos a ver qué tal les va. Ella, ella, al parecer, no tiene miedo. Sacó cámara y todo. Vamos a ver lo que nos dice. Espero. Y esperemos que toda la suerte que esté con ella. Creo que va a tirar, me imagino que por el arpa. Bueno, más bien, sí. No de gasto, dirías Neo. Va a tirar por el arpa. Y a ver si le sale el husbando también. Vamos. Hey, buenas. Aquí, Aria. Hola. Con Hikari. Saludo. Vamos a hacer la tirada de... Del nuevo grimorio de evento de Red Zero. Para que tengáis un poco de idea. Bueno, ya me está viendo en la pantalla. ¿Vale? Estamos más saladas que un jamón. Buenísima. Soy bardo, ¿vale? Llevo posición de retaguardia a bardo. Y lo que a mí me interesa en realidad, pues no nos hay en estos grimorios. Pero vamos a intentar conseguir primero la lancera, ¿vale? Tiene 2.400 cristales. Va bastante bien para dos tiros. Tenemos 2.400 cristales para gastar. Más te vale que salgas. Oye, ¿por qué me dices tan feo? ¿Por qué me dices tan feo, Ari? Wait. Aquí podemos ver como haría pelea con la pantalla para darle. Ya, se les acabó la búsqueda. Para mí. Si le da como si se te fuera... Uy, qué movimiento. No le acababa. Mal hubiera sido que no le hubiera salido ninguno doradito. No le hubiera salido doradito. Ridículo. No importa, hagas lo que hagas. No te voy a echar del directo. ¿Cuál directo? Aquí estamos juntas para lo bueno y para lo malo. Lo mejor de la grabación. Un palazal. ¡Ah, mira que funciona! ¡Qué funciona! ¡Vamos a darle como a la hostia! Ya saben, gente. Rompan el celular para que le salga un SR. Venga, venga, gente. Por favor. Algo útil. Que no estoy pidiendo la... ¿Vamos? No. Es útil para matar. Es útil para ti. Es que ella... No, ni para mí. Es de la clérigo. Ni para mí. ¡Este gato! ¡Este gato, por favor! ¿Cuántas veces vas a sacar este gato? Claro que sí. Yo creo que es lo más repetido de todos los juegos. El gatito. Si los agarráramos, ya los tendríamos. Como cuatro de esos en SR. Máximo al cuatro. Todo un set de puto gato. Ay, estaría tan bueno. Si te dejaran poner dos veces mismo a... Claro, estaría super cool. A ver. No nos interesa. Dale con todo. Ahora tienen que estar así. Uf, buena. Cuatro. ¿Qué es eso? Vamos. Vamos. Uy. Uf, buena, buena, buena. Ay, la tituladora. Ella quería RAM. Por tirar, no sé, pupurrí ecológico, no sé. No sé. No sé. Vamos a ver si le gusta. Señores, no me han dado la lancera. No, no quería. No la quería. F. Creo que tiene un set de lanzas, por eso la busca. Perdón, señora. Le gusta tener un set de lanzas para historia y eventos. ¿Cómo romper el celular de Aria? Tutorial. Bueno, y bueno chicos, hoy les traigo un tutorial de cómo romper la pantalla del celular. Hoy la invitada especial, Aria. Sí, señores. Todos han ido a la hora. Un violín. Es ese. Bueno, lo vemos. No sé. A la pina. Igual. Por un momento pensé que era hacer el Lord BSR. ¡Judas! Por favor, esto no. Por favor, denle su... Unos dedos, eh. Dice Hikari que con dos. Con dos vamos a darle. Nice. Paz. Paz y bien. Espero que le salga. Me voy a sentir mal si no le sale RAM, eh. Me voy a sentir mal. Bueno, peor no te fue. Por ahora, tu técnica es la mía. Bueno, igual. A por ello. Salvo que ahora debería de... ¿Qué es esto que ha dado? No. Oigan eso. ¿Qué puede creer esto, tío? No creo, puede haberme acabado a estar esta mañana. ¡Ah! ¡Flipa! ¡Flipa! Pobre Aria, güey. ¡SCR, ni nada! Quiere llorar. No, gente, no. ¿Yo quiero llorar? Sí, ahí está. Se le ve la cara. Apoyen. Bueno. Todos, oigan. Vamos, RAM. Puede. Apóyenlos, chicos. Alcen los brazos. Vamos. Se puede. Alcen los brazos. Energía positiva. La Aria del pasado. Que no sé si sacó la lanza o la verdad. Porque no chequé el gremium. Justo para hacer este video. ¡Vame la lancera! ¡No! No te lo creo. No, pero es el de Botanica. El de Botanica. Botanica. Porque me puse una Botanica. Se me dice que esto me tiene que... No. Sí, esto es irónico. Esto es irónico. También me empezó a reír porque es irónico. Si no es tan irónico. Si no es tan irónico. Buenísima, buenísima. Buena, eh. Buena, buena. ¡Listo! La Aria. Buenísima, eh. No tengo ni idea de qué tiene la mirada. Le podés superar a la remite antes de... ...mantarlo. Para hacer trampa, ¿no? Es que me de... Yo también lo hago, eh. No te creas. Yo también lo hago. Uf, buena. Chicos, se me acabaron los cristales por ahora. Vamos a ver qué podemos pillar en... ...en el intercambio de medallas. Y vamos a ver. Si volvemos a tener cristales suficientes, ...hacemos un segundo video. ¿Vale? Os lo prometemos. Ahí está. ¿De verdad quiere... ¿Ahora quiere hacer trampa? Quiere el darme, quiere el darme. Nada, no es bueno. Tiene coraje el 22. Perdón. No te preocupes, la entendemos bien. Chao. Saludo. Muy bien, gente. Ahora vamos con el compañero Spooky. Spooky ya también ha pasado antes al mejorando grids. Es... Es hechicero, como pueden ver. Así que vamos a ver sus tiros. Me imagino que va a ser para el banner de Ram y Rem. Vamos a ver si le tienen la misma suerte que con la compañera Aria. Y le sale el libro de la botánica. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiene 5.700 cristales. Bro, ¿desde cuándo no tiras? Estaba invocando. Aleluya. Invoquenlo. Invoquen el libro. Es la primera persona que se me parece curiosa que tiene los bordecitos aquí azulitos. A ver, vamos a ver. Ah, es emulador. Con razón. Vamos, dos libros. Ok, primero el un arco. Bueno, puras veces. Vamos calentando, vamos calentando. Vamos calentando. ¡Uh, no mames! Como que ya le salió. Ahora vamos a ver. Buenísima, ya sacó una waifu. La verdad no hablé mucho con Spooky. ¡Uh, no! Spooky es de las personas que le roban la suerte a la gente. Duble mazo en uno de cinco. Ahorita le va a salir otro. Spooky cabrón. Spooky cabrón. No, bueno. Hubiera sido perfecto el libro. ¡Oh, no te lo creo! Tercer dupe del... ¡Jajaja! ¡Cuatro SRs ya lleva! Bueno, después de no haber tirado y ahorrar cinco mil cristales es normal tener todo eso. ¡Vamos! ¡Su libro! ¡Su libro! Yo creo que va a tirar unas tres rondas, ¿no? Pues espero. ¡No! ¡Oh, te lo creo, brother! No sé si es buena suerte o pésima suerte. ¡Ah, va para el especializado ahora! Vamos a ver. Primera vez que vemos tiras del especializado aquí. ¡No! ¡No! No, Spooky. Otros, otros. Spooky no le tiene miedo. Spooky viene a ganar. Spooky viene a ganar, gente. ¡Oh, no manches! Tres, tres, cuatro, cinco, seis... No, cuatro, cinco. Creo que son cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Es que tiene un poquito de mala calidad. Sí, son cinco. Vamos. ¡Oh, no te lo creo! ¡Uh! 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 Acaba de salir el arpa solar. Sí, 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 sí. Esa es buenísima, bro. No, te lo creo. Y ese libro. Ese libro no sé si lo tiene. Bueno, tenía cinco mil cristales para no... Para... Si no tuviera suerte me suicidaría yo también. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Dilo! ¡What the fuck! Gente. Gente. Acabamos de ver... Una probabilidad del cero punto y algo. Creo que cero punto un por ciento de que saliera esa madre. Cero punto uno, cero punto tres. No me acuerdo. Pero eso... No te lo creo. Maldito Spooky. Tienes un chingo de suerte. No es suficiente, maldita parra. Y no, ya vi dónde se quedó mi ringhard. Se quedó con Spooky. No te lo creo. ¿Hemos visto algún tiro de 10 de Spooky sin SR? Le va a dar, le va a dar, le va a dar. No, no le va a dar. ¿What? No le va a dar. Ah, ya está, ya está Spooky. Spooky no le tiene miedo al éxito, gente. Sean como Spooky. No le tiene miedo al éxito. Ok. Cuatro. Cinco. Uf, joder. Vamos a ver otro SR aquí, ¿verdad? Malición Spooky Quiero hacer todo Vamos a ver ¿Qué es esto? Un tiro sin SR ¿Se le estará acabando la suerte a Spooky? No, 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 Spooky Viene a jugar Spooky viene a ganar No, bueno, ya Dos Creo que ya se le acabó la suerte, hermanos Si le sale RAM Bien, si no Ya es normal que se le haya acabado la suerte Dios Ahí está el orden El orden maldito Uf, se ha quedado sin RAM No, no, brother No lo cheques Tú y yo sabemos que ahorita los héroes no sirven Mejor para el futuro se va a tirar No, no, no Spooky se quedó con 2700 cristales, bros Un dios Spooky Alabémoslo Muy bien, gente Como pueden ver Ya es la última persona que vamos a hacer tiradas por hoy Es mi compañero Kodaka De mi gremio Excalibur Ahorró 3200 No sé de dónde No sé de dónde Rayos Este Kodaka siempre saca tantos cristales Pero Siempre saca un buen Siempre, siempre Y también Es el cabrón Que tiene más suerte en el gremio Espero Que no me decepcione Y saque por lo menos 10 SR Vamos a ver qué sale Sí, sí, K Vamos Con todo K Me conformo con el El instrumento Con el instrumento, ok Ok, ok No, K ¿Por qué dices eso, K? Todos te conocemos en la guild Te vas a sacar todo el puto banner entero 5 veces Yo tengo esperanzas acá, eh Más bien Tengo tantas esperanzas Que ni siquiera me voy a sorprender De lo que salga SR A ver, esperen R No R Ahí está R Bueno Me sorprende que no esté teniendo suerte Estos tres Si son SR Me mato K Descendió a los mortales Me están diciendo Que mi compañero Kodaka El que siempre saca 5 dupes De todo lo que yo quiero No está teniendo suerte Es el lío opuesto Ah, ahí está Tenía que hablar Tenía que hablar Uy Ay, ahí está Mira, ¿qué haces aquí? No te quería Pero ni modo Ah, la concha Ay, Dios mío K ¿Dónde te sentaste, K? Va por... Está invocando a Reinhardt El instrumento ¿Por qué? Para invocar el instrumento Debías agarrar el instrumento O sea, seleccionar Ahorita te va a salir Reinhardt Por eso Ay, Dios Kano está teniendo suerte ¿Qué es esto? Ahora de vuelta a las invoca... ¿What? Esa segunda parte No la había visto, eh Es la primera vez que veo a... Me sale otra Emilio Me voy a querer pegar A un tiro en la bola Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca había visto acá En malos momentos No, bro Nunca había visto acá En malos momentos Y bueno, gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Todas las tiradas Fueron como 43 Bueno, una hora casi de tiradas Ustedes a lo mejor No sé cuánto estarán viendo Pero espero que les haya gustado Este... Un saludo Suscríbanse Denle like Recuerdenlo Eh... Estamos a nada de los 100 subs Denle like Suscríbanse Si Chao